Amigos de Crónica Rayonenses, bueno pues aquí estamos con una rayonense, nuestra amiga María Guadalupe Rivera Núñez, quien ahorita es encargada de la dirección de deportes aquí en el municipio, muy buenos días. Buenos días profe. Bien pues nos da mucho gusto el que nos acompañes el día de hoy en este programa porque nos hemos enterado poco a poco de trayectoria así como hay muchos amigos rayonenses que los vimos desde niños, desde jóvenes y así al transcurso de la vida se han ido superando y poco a poco vamos sabiendo de ellos, bueno pues así fuimos conociendo de tu trayectoria, que ahorita esperemos unos platiques. Primero bueno pues en donde naciste. Yo soy de aquí originaria de Rayon, pero nací en Río Verde San Luis Potosí. Muchos nacen en Río Verde. No hay de donde vas. Pero tu residencia está en el crucero de Rayon. En el crucero de Rayon. En el crucero de Rayon. ¿Tu familia, tus papás? Mi papá, bueno todos lo conocen como Layo Rivera y mi mamá Martina Núñez. Mi papá originario de aquí y mi mamá originaria de Tamuí. Muy bien. ¿Y de tu escuela y cuáles has estado? Yo estuve en la técnica de aquí de Rayon, en la generación, salí en 1995 y posteriormente estuve en el Cebetis, en Cárdenas. En Cárdenas, en Cebetis. Muy bien. ¿Y cuáles fueron tus inicios? Yo os digo porque allá la conocemos en el ámbito del básquetbol, más que nada, ¿verdad? Pero no sé si tendrá por ahí otras cosas, pero ¿cuáles fueron tus inicios ahí en el básquetbol? No, pues desde muy pequeña a mí me gustó mucho el básquetbol y era algo como que inicié y se me empezó a dar. O sea, como que esas veces que no batallas para el deporte. O sea, se me fue dando, es como nato. Sí. Y pues ahí inicié en secundaria y posteriormente en el Cebetis. Ahí ya fue cuando ya, pues le seguí. Jugando en la liga, me invitaron un entrenador muy conocido que se llama El Muerto. Ajá, sí. Él, a la edad de 16 años, yo ya pertenecía a la selección de Cárdenas. Ajá. No, pues si tuviste a ese entrenador muy conocido, muy famoso en Cárdenas y incluso en el estado. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, pues qué buena experiencia. Sí, muy, muy buen entrenador. Y bueno, de todo el mundo. Lo conoce, ¿verdad? Ajá. Bueno, en esta zona. Sí. Y ya después de ahí del Cebetis. Después, sigo jugando en diferentes ligas. Este, he participado en Río Verde, en Fernández, Cárdenas, Valles, Jalpan. Fui a un 3x3 nacional, a la Ciudad de México. Pertenecí también al equipo semiprofesional de Naranjeras de Río Verde. Y traigo, pues, diferentes equipos en diferentes ligas. Ajá. Campeona canastera siempre. Sí. Siempre. Y ahorita, bueno, hasta llegar ahorita, que ya van dos años que llevo a un equipo de Maxi Baloncesto a Nacional. Ajá. Que en esta ocasión fue en Celaya, Guanajuato. ¿Qué es eso del Maxi Baloncesto? Maxi Baloncesto es, bueno, ahorita manejan las categorías de, digamos, grandes, ¿verdad? De 34, 39, 39, 44, es a la que yo pertenezco. Ajá. Y ahorita quedamos en sexto lugar a nivel nacional. Le ganamos a equipos de, a Baja California, perdón, Oaxaca, Chihuahua. Ajá. Perdimos con Tlaxcala y, eh, contra Oaxaca, eh, en cuartos de final. Perdimos por cuatro puntos. Mmm, fíjate. Y, pero todo, ¿cuál fue el proceso para llegar a ese nacional? Ah, el proceso es, bueno, nos eliminamos aquí en San Luis Potosí. Ajá. Ajá. Y, pues, vamos representando al Star, pero mi equipo es Rayón. Sí. Rayón, aquí en mi municipio. ¿Quiénes más están aquí del equipo de Rayón? Pues, prácticamente, bueno, son jugadoras aquí de cercanas. O sea, realmente, para encontrar jugadoras de 39, 44, a veces sí, sí se batalla por las... Fácil, ¿verdad? Porque hay muchas que jugaban y ya dejaban de jugar y, pues, no es fácil. Ajá. Pero, bueno, prácticamente son jugadoras de aquí de la región y yo de aquí de Rayón. Sí, hay unas que, bueno, pienso yo, tienen ya problemas de lesiones. Exactamente. O ya tienen familia y todo eso. Sí, 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 ya se les complica mucho. Sí, pero qué bueno que tú sigas todavía. Sí, no, yo, mi vida ha sido el básquet. Ajá. El básquetbol. Y para ser campeona caracera, ¿se quedará fácil o cómo...? No, no es fácil, no es fácil. Es, pues, entrenar diariamente. Ajá. Este, mantenerte, pues, ahora sí que, pues, cuidarse físicamente. Bueno, por ejemplo, yo toda la mañana me levanto a entrenar, al gimnasio. ¿Ah, sí? Así es. Y, pues, no, no, o sea, es difícil, o sea, mantenerse o, y, pues, seguir al cien. Ajá. Pero, pues, cuando a uno le gusta, no es un sacrificio. Y ahorita, bueno, te tocó estar aquí en la, en la dirección de deportes, ya antes habías tenido otras, eh, oportunidades de trabajar aquí. Eh. En las actividades deportivas. Sí, tengo, eh, seis años que soy presidenta de la Liga Ferrocarrilera de Básquetbol de Cárdenas, ¿no? Ajá. Y, pues, en lo mío, en el básquet. Sí, ¿no? Una liga de, de mucha, de mucha tradición. Sí, sí, de mucha tradición. Muchos jugadores han salido de ahí, buenos. Y ahorita, pues, me dieron la oportunidad de estar aquí en el municipio y, pues, en el deporte, en realmente lo que, por lo que me apasiona. Bueno, y para los niños, las niñas que quisieran, eh, desarrollarse en este deporte, eh, ¿cómo lo podríamos hacer para que se comuniquen contigo? Ah, pues, buena pregunta. Este, por aquí ya no tenemos la primera escuela de, de básquetbol aquí en nuestro municipio. Ajá. Este, tenemos desde primero a, de primaria hasta sexto y de secundaria, de primero a tercero. Ajá. Y es totalmente gratuita por el municipio. Ah, el municipio corre con los gastos. Sí, 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 sí. Sí. Y los días son los miércoles y viernes. Para todos los que gusten venir a inscribirse en la escuelita, aquí los esperamos con los brazos abiertos. No, qué bueno. Miércoles y viernes, ¿a qué hora? De primaria de, de seis, perdón, de cuatro a seis y de secundaria de seis a siete. ¿Aquí en la presidencia? Aquí en la presidencia municipal. Practica. Sí, así es. ¿Y ya cuánto tiempo tienen con esta escuelita? Ya vamos para dos años. Sí. ¿Y si hay niños y niñas interesados? Sí, sí hay. De hecho, ahorita estábamos yendo por ahí a las escuelas a llevar folletitos, este, para que vengan a reunirse a nuestra escuela. Ah, bueno, ya lo saben. Sí, sí. ¿Verdad? Qué bueno que hay esa actividad. Bueno, y en el ámbito personal, ¿qué satisfacciones te ha dado el básquetbol? Ay, el básquetbol me ha dado, pues, bueno, infinidad, pero una de ellas es lo, mi hijo. Mi hijo desde pequeño le inculqué, pues, el amor al básquetbol. Y, bueno, ahorita, en la actualidad, este, tiene una beca deportiva, que es en la UBM, en la Ciudad de México. Y, pues, gracias a que, bueno, él fue representando a México. Él fue a Costa Rica, este, lo vio una CUS colombiana, y, pues, me le ofreció la beca y, pues, allá está, en México. Y, pues, ha salido una oportunidad muy buena, porque hay muchos jugadores muy, muy buenos, pero que tal vez no tengan esas oportunidades. Y, pues, mi hijo, gracias a Dios, la tuvo. Y, bueno, él está allá ahorita y sigue practicando, igual con su universidad. De hecho, ahorita anda en el Interlinces, en Monterrey, representando, pues, a su universidad. ¿Y qué es lo que está estudiando? Él está estudiando Medicina. Sí, es una carrera muy, pues, muy demandante, pero, este, pero, pues, ahí va, ahí va, con esfuerzo y, pues, también tiene que mantener promedio, no nada más el basquetbol. No, y es algo muy relevante, de hecho, porque sabemos que la carrera de Medicina, ¿verdad?, como lo decimos, demanda mucho, y, pues, tan solo la pura carrera, ¿no? Entonces, combinarla con el deporte. Con el deporte. Sí, es complicado, entonces. Sí, así es. Quiere decir que le está echando muchas ganas. Muchas ganas, sí, sí, claro. No, pues, qué bueno. Bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Octavio. Octavio, ¿verdad? Octavio, Octavio. Octavio. Ya en una ocasión lo habíamos entrevistado. Sí, sí. Sí, de hecho, fue la que le comento, que fue a Costa Rica. Ah, fue esa misma, ¿verdad? Sí, sí, sí. La de Costa Rica, sí, es cierto. Bueno, ¿y qué planes a futuro tienes por ahí? Pues, tenemos, ahorita, tenemos otro Maxi, con mi equipo, que es en la ciudad de Querétaro. Bueno, será en marzo, y igual, o sea, nosotros entrenamos todo el año, todo el año estamos entrenando. No, pues, qué bueno, que te felicito porque. Sí, gracias. Pues, sí, es un, es un logro muy grande, ¿verdad? El, 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 que nuestras cualidades las demos a, este, a desarrollar. Sí, sí. Que no nos quedemos en, me gustaría hacer esto. Sí, claro. Sí, ojalá, y de todas, cuando nos guste un deporte, no, no, no lo dejáramos, o sea, que continuáramos, hay muchas, bueno, yo aún no los conozco, mis compañeras que jugaban conmigo, pues, creo que ya ninguna no era. No, no. Y, pues, 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 a veces es, pues, te sirve de, para, para el desestrés, para la salud, para, pues, para, incluso para tu vida, en, en el desarrollo. Sí, bueno, sí, no, qué bien. Bueno, pues, aquí tenemos a una rayonense exitosa, deportista, que sabemos, como mencionaba, hay otros ámbitos de la vida donde también se puede ser exitoso y, pues, esperamos así, irlos dando a conocer ahora en este tiempo en el que la Escuela Secundaria Técnica de los 10 cumple 50 años bien, pues muchas gracias no, gracias, gracias por la invitación bueno, continuamos un saludo